Capítulo 17 Andrew Go Home and you cry and you want to die. El club era fantástico si eras un pijo estirado que apreciaba hacerse lucir con las últimas prendas de moda, las últimas joyas y querías usar el spa para hacerte tratamientos de belleza. Por supuesto PJ amaba el club. Papa pagaba una pequeña fortuna a los siete para que nos dejaran entrar a los Woodhouse allí. Notaron como use una referencia de Game of Thrones. Los siete era el club directivo que manejaba el club. No una simple broma geek, aunque también fue una broma geek. Yo estaba en mi cama desnudo pensando en qué ingenioso había sido mi chiste que nadie escuchó, cuando oí risas que venían de la cocina. No me costó reconocer la carcajada desubicada de Piglet que se reía con la boca abierta como Owen McGregor cuando casi lo choca el auto en Trainspeotin. Y luego una risa más melódica. Sioban. Me vestí como un rayo con mi pantalón pijama y una remera que decía dirigido por David Lynch con las letras de Twin Peaks y fui descalzo y con paso enojado a ver qué sucedía. No sé por qué pero a Sioban la trataba como un jefe malvado. No eran celos. Me molestaba que ella desperdiciara su vida pensando que mi apartamento era una guarida para holgazanear. Por supuesto que no holgazaneaba mucho, en verdad limpiaba pero había algo en ella que no me cerraba del todo. Pueden llamarle doble moral como está bien que yo holgazanee por la vida pero no una chica de diecisies. Y están en lo cierto. Yo estoy estudiando para recibírmelo de ella en cambio era algo dudoso. No tenías examen. Pregunté antes de decirle hola siquiera. Ella puso una mueca de desagrado y dijo. Son las seis, entro a las ocho. Y puso la cafetera en marcha. En ese caso no tienes amigos. Piglet me miró con cara de no seas un idiota pero no pude remediarlo una vez que las palabras salieron de mi boca. No, no tengo, soy bastante nueva en la ciudad pero no es por eso que estoy aquí. Tu tutor le dijo a mi madre que viniera a despertarte temprano para alistarte para su clase. Hice un moín. Sonaba a Vincent Medec. Pero lo que más me molestaba es que había metido la pata con Giovanni en grande. No se me había cruzado por la mente que a veces es difícil hacer amigos. Yo la había pasado muy mal en el internado, tenía que recordar eso. Lamento la falta de amigos. Lo siento. Dije sentándome en la isla en el centro de la cocina. Lo que pasa que los ingleses somos tímidos. No terminé de decir la frase que Piglet y Giovanni se miraron de manera cómplice y largaron una larga carcajada. Tú y tímido no pegan en la misma oración, la Bli Pudding. Dijo Piglet secándose las lágrimas de los ojos. Giovanni se acomodó el pañuelo de colores que rodeaba su afro y sus pulseras hicieron ruido. Era una chica con mucho estilo, no la podía imaginar sin amigos. Es cierto que hablaba con acento y algunas expresiones le costaban pero los chicos podían ser malvados en algunos momentos. Se retiró a servirnos el café, cuando expresamente le había pedido que hiciera más té. Pero no la iba a retar por eso. Piglet era más de café que yo probablemente él le había pedido poner la cafetera. Trajo las dos tazas haciendo equilibrio y luego preguntó mientras yo volcaba leche en la mía. Hace mucho que están juntos. Hace más que somos amigos. Dije poniendo ligeramente colorado. Ya vale. Amigos, me miro si o van sacudiendo las caderas. Piglet sonreía mientras olía el café sin decir nada esperando mi reacción. No me mires como a un peluche en una vidriera que no soy gay. Y yo follaría con el mundo pero el mundo no quiere saber nada conmigo. Dijo Piglet riendo. Ah, están en esa etapa. Comenzó a sacudir el filtro usado en la basura. ¿Qué etapa? Pregunte con curiosidad. Si él no larga prenda, yo no largo prenda. Ninguno quiere ser el primero en definir la relación. Me atraganté un poco con el café y dije. No pusiste las tostadas corazón. Piglet me pegó en la nuca como cuando me ponía correctivos. Te tenía que despertar no hacer el desayuno, dulzura. Dijo si o van algo ofuscada. Si tu boca no fuera tan inoportuna, serías un chico atractivo. Pero eres un esclavista. Respondió la muchacha juntando su moral y sus libros. Buena suerte en tu día Piglet. Piglet se despidió y se marchó algo tempestuosamente. Yo grité. No hay buena suerte para mí también. Y abrió la puerta haciéndome fuck you con el dedo del medio. Esa es toda la suerte que necesito. Grité mientras ella tiraba la puerta. No quería creer que fuésemos tan obvios con Piglet. La verdad es que yo no decía nada, porque él no decía nada y los chicos solamente suponían que habíamos tonteado un poco, pero no habíamos dicho ni hablado entre nosotros que éramos realmente. Yo sé que voy a sorprenderlos pero le tengo fobia a las relaciones. Pienso que si digo somos novios el mundo va a estallar en proporciones atómicas. Y por el mundo me refiero a mis padres. Aparte no sabía si eso era lo que Piglet quería. Ni siquiera sabía si éramos exclusivos o si podíamos andar con otros. La conversación me daba urticaria. Bien, dijo Piglet y de pronto recordé que capaz había estado leyendo mis pensamientos. Me puse como en los anime rojo como un tomate y la cara deformada en una mueca con los ojos cerrados. Eres adorable. Pero no estoy escuchando tus pensamientos a menos que sea algo como largar todo y perdernos en una playa de río de Janeiro. No pero esa opción me parece agradable. Dije calmándome con una sonrisa media boba en el rostro. Piglet acercó su rostro al mío y compartimos un beso suave mientras él jugaba con mis risos. Tenemos que salvar a tu hermana. Mi cuñada me cae bien. Dijo entre risas pero las palabras se quedaron conmigo. Cuñada sabía que era una broma pero bien podría estar hablando en serio. Necesito ir de compras para la cita de hoy. Nos vemos por la tarde. ¿Qué te parece a las cinco y media en la puerta del club? Asentí con la cabeza preguntando. ¿Sabes a dónde queda? Lo sé todo. Dijo y sonó algo siniestro. Esa mañana vino Vincent Medec para prepararme para mi examen, este sería en pocos días. A mediados de enero. Como era de esperar mi cabeza estaba dispersa, pero Medec estaba acostumbrado a trabajar conmigo los lunes por la mañana y sabía que nunca estaba en mi mejor forma. Nunca. Pero ahora necesitaba aprobar para poder dedicarme a explorar el mundo sobrenatural de cabeza. En mi mente ya podía ver todas las aventuras que tendría si me dedicaba a hacer lecturas de personas como Piglet me estaba enseñando. Luego pensé que quizás llamaría demasiado la atención pero que solamente me dedicaría a casos extremos como los Winchester, cazando demonios. Después pensé que mi cross era un demonio y que no le haría demasiada gracia que cazara a los de su clase. Quizás no tengo que cazar demonios, quizás pueda razonar con ellos para que no sean malvados. Piglet no parecía malvado, esto es malvado como Lord Voldemort por ejemplo o Darth Vader. Entonces me llegó como un rayo. ¿Y si estaba saliendo con un malvado? Dudaba que esto fuera como crepúsculo y mi mente viajó al momento en el que empaló al Warlock y su rostro brillaba de diversión, furia y maldad. Si le había visto empalar a un monstruo pero había atentado con nuestras vidas. No es la definición propia de un demonio la maldad. 750 años son muchos años para portarse solamente bien, ¿qué tal si estaba saliendo con el super chico malo al extremo? Vicente Medec chasqueó los dedos y yo dije. Si Enrique VIII. Estamos hablando de Winston Churchill. Se llevó la mano al puente de la nariz y cerró el libro con fuerza. Lo siento. Estoy un poco disperso. Volvamos a Churchill. La clase siguió así hasta que comenté que debía retirarme a las 5 y aunque un poco se enojó me dejó pasar por el día de hoy. A las 5 estaba con mi bolso deportivo y mi traje azul marino de terciopelo. No tenía ninguna idea de qué era lo que planeaba ni Piglet ni mi hermanita querida. 5 y media no había llegado. Decidí dejar su nombre anunciado a la entrada y me metí a la casa de los 7 que era gloriosa. Recorrí las estancias de recepción, el resto y llegué al vestidor con pocas ganas. Le había enviado un mensaje de celular y no había respondido. Algo no andaba bien, porque me había clavado el visto. Enseguida le pregunté a los chicos por separado si tenían noticias de Piglet y Camden me respondió un. ¿En qué andan los dos? A mí no me engañan están en algo y no nos están contando. Xavi me gritó en mayúsculas. Ya se están peleando. Miren que son mi OTP. No lo vi, lo siento al, emoticón de carita triste. Georgie, más cauto me dijo. Quizás tuvo que presentarse en su casa. Ya sabes que trabaja para ellos. Estaba en el vestidor verdaderamente perplejo mientras la e los mensajes mi cara se desanimaba más. Me cambiaría para ir a la piscina. Le envié un mensaje. Estoy dentro, avise a la entrada que te dejen entrar Christopher McFadden. Te espero en la piscina. Unos pasos se acercaron hacia mí y levanté la mirada pensando que podía ser Piglet con un traje pijo de diseñador pero casi me caigo del banco largo al levantar los ojos y verlo con los brazos en forma de jarra. Nathan fucking Davidson. Hola Woodhouse. Parece que las estrellas quieren que nos encontremos. Odiaba el poder que tenía de sacarme de mi eje. Me sentía como Sarah en laberinto queriendo gritarle you don't have power o verme al Rey Goblin. Jamás entendí que alguien se le negara a David Bowie pero si lo analizabas era una relación muy tóxica y Sarah estaba en lo correcto al negarse. Casi era tan tóxica como la nuestra. Ahora crees en el horóscopo Davidson. Dije esbozando una semi sonrisa ladeada y revoleando mis mechones para causar ese golpe de efecto de promoción de L'Oréal. Siempre creí en el destino. Miró de lado a lado como para ver si alguien venía o no, pero parecía una pesadilla porque estábamos solos. El bastardo comenzó a quitarse el saco y abrió uno de las taquillas de madera que estaba frente a mi banco. Se estaba empelotando delante mío. Pero esto no quedaría así. Como si fuéramos una comedia. Le di la espalda y abrí la taquilla que estaba frente a la suya. Nathan ya se había recibido. Tenía 18 y había sido el capitán del equipo de fútbol por lo que además era bastante musculoso. Gritar eso en medio del año escolar me había costado la expulsión y la verdad es que no sabía qué habría pasado con él. Comencé a desabrochar mi camisa para ponerme el maldito bañador cuando sentí su proximidad. Su mano cerró mi taquilla y me volteé para mandarlo a la mierda. Mierda era muy corpulento. La visión descamisada con una malla negra no ayudaba. ¿Qué quieres que me disculpe por lo del festival? Not gonna happen. Él puso una sonrisa con su boca bezebel. Era su mejor rasgo tener unos labios de infarto. Sorete. Seguro se dio cuenta que me detuve en sus labios con la mirada. En un movimiento lento bajó su cabeza hasta mi oído y sin pestañear dijo. ¿Tú crees en el destino Woodhouse? Estaba congelado verdaderamente congelado. Creo que solamente le di mucha importancia a un idiota. La vida está llena de ellos. Balbucea algo nervioso tratando de abrochar mi camisa porque no me desnudaría delante de él pensando lo mejor. Apenas terminé de llamarle idiota sus manos me aferraron del cuello de la camisa casi sentí el crack de la tela cuando me subió hasta su cara. Los de su clase saben reconocerse, acotó y cuando esperaba un golpe, cerrando los ojos encomendándome a Batman porque la golpiza pasara pronto sentí sus labios apretados fuertemente a los míos. Él siempre besaba como si fuera a saciar su sed en ti. De pronto se separó y remató con la frase. Un idiota siempre reconoce a otro. Abandonó el vestidor con una toalla en el hombro y una sonrisa triunfal. El sonido de sus ojotas contra el piso al alejarse tenía menos volumen que las palpitaciones de mi corazón. De pronto al rey del mundo las piernas le flaquearon y terminé llorando sentado en el piso con la espalda en las taquillas. Literalmente como un chico en medio de un ataque de pánico. Un señor gordo entró y me miró con cara de terror. Dio media vuelta y regresó con un miembro del staff de saco deportivo Azul Francia con el escudo bordado. Señor necesita algo. Me preguntó acercándose hacia mí en cuclillas. Si recuperar mi dignidad que se suicidó aparentemente. Me miró enarcando una ceja y respondió. No puedo ayudarlo con su dignidad pero puedo traerle un trago fuerte para pasar el mal rato. Que sea un whisky bien añejo dije metiendo una libra en el bolsillo de su saco. Necesitaba un trago asqueroso para recordarme que estaba mal tener sentimientos por el enemigo. Gracias.